Cristiano, Ronaldo, creo que a su edad eran decisivos. Y todos los que han hecho una carrera fantástica, que han tenido continuidad, que han tenido rendimiento no solamente un año, pero durante bastantes años y que han empezado desde muy pronto a tener responsabilidad. Yo creo que sí, es que depende siempre del profesional que eres y respecto a las lesiones también, hay muchos factores, pero si tienes la calidad y despuntas así tan pronto, tienes todas las condiciones para tener una carrera de 15 o 20 años, ¿no? Bueno, ha hecho un año maravilloso, creo que, y tiene unas cualidades impresionantes, pero es como siempre, hay jugadores que tienen un año muy bueno y después no tienen continuidad, y hay otros pues que llevan años a nivel altísimo, ¿no? Pero es una incógnita, no lo sé. Yo espero que sí, para el bien de él y del fútbol, ¿no? En este caso del Liverpool, depende de algunos factores, pero la calidad tiene de sobra para poder seguir. Después, claro, el equipo le tiene que también acompañar los resultados, las posiciones en las competiciones que juega el Liverpool, y las lesiones le tienen que respetar, ¿no? Yo creo que en condiciones de calidad normales Neymar, para mí es de los jugadores más impresionantes, pero es que depende mucho de otros factores, lo que gana, ¿no? En términos de trofeos colectivos, lo que hacen Champions, pero yo creo que a nivel de cualidad, para mí es un jugador impresionante. Pues no lo sé, no lo sé. Pues es que es siempre una decisión del club, personal, porque en contra de la decisión del jugador no va nadie, entonces si un jugador no quiere estar en un sitio, pues no creo que lo retengan por eso, pero no lo sé, no sé qué decir realmente. El PSG es un club, financieramente es un estado, entonces no sé lo que puede pasar. Todo es posible en el fútbol, el mercado es libre, así que... Todo depende de la decisión de los intervenientes y del mercado, si eso lo permite. Si yo fuera él, pues seguramente después de Madrid tendría la opción de... de una selección importante o de un club importante, pero no sé. No lo conozco, así que no puedo opinar de cómo es o cómo actúa o cómo lleva el tema. Es que no, no lo puedo hacer. Te puedo decir que Zanetti es un gran amigo, un gran líder, capitano, y que ha marcado muchos años en el club y que es difícil de igualar. Y Cárdenas no lo conozco, seguramente pues lo hará bien, pero yo como experiencia solo puedo hablar de lo que he vivido junto a Javier. Bueno, llegó al Milan un momento difícil, ¿no? El club pasó o pasa por un momento de transición. El fútbol italiano no es lo mismo que el fútbol español para un delantero. Es joven, entonces primera experiencia fuera de Portugal. Son todos factores que pueden condicionar. Aquí en España pues empiezas bien el campeonato, te da confianza. Es un jugador que pues lógicamente como delantero necesita... necesita gol para, imagino, estar confiante, estar bien. Y he encontrado en Sevilla un sitio que se está adaptando y haciendo bien. Creo que es el resumen que yo hago de fuera, ¿no? Bueno, para mí es siempre difícil marcar gols. Para ti era mejor darlos, ¿no? Yo como marcaba pocos, como marcaba pocos, era difícil marcar en cualquier sitio. Pero, hombre, la cultura del fútbol en Italia al ser más estática, más física, pues teóricamente sería más difícil, pero yo creo que es difícil marcar goles en cualquier parte del mundo, ¿no? O tienes gol y lo haces fácil, o no tienes y te cuesta más. Pero en términos de cultura, pues teóricamente siempre ha sido un campeonato más difícil de meter goles, ¿no? ¡Gracias!